Música Vengo a decirte que a tu mamá la llevaron con el doctor Y con el médico que la llevaron Le diagnosticó diabetes Y está muy grave tu mamá Ocupo que vayas a verla No seas tan desgraciado No me extraña que me des esa noticia Que a mi madre le dio diabetes De por sí Siempre ha sido muy dulce Música 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 Otra vuelta ¿Qué pasó contigo Juancho? ¿Qué desgraciado eres? ¿Por qué no has ido a ver a tu madre? Pues con eso de la exportación del ganado Date tiempo de ir a ver a tu madre No seas tan desgraciado, méndigo, móndrigo, pelado Que a tu madre Ya le mocharon la pierna ¿Cómo pues? Pues entonces Ahora van a decir Que soy de Mocha madre Ahí va comadre Marce Me gusta venir aquí a su casa Porque de verdad Usted no da café en taza Da en cubeta Es que nos da mucho gusto Que usted esté aquí No importa que le diga Esa tacita Cubeta Lo hacemos con mucho gusto Además es cafecito de olla Es muy rico el café Y aparte Que es un café Que está bien legalizado Aquí en nuestro país Es café legal, ¿no? Así es compadre Eso sí Con canelita Piloncillo Y muchas ganas Y además no Ni crea Siempre me anda queriendo pedir el secreto Y ni crea que se lo voy a dar Porque hasta para hacer café Hay secreto No, pues si de secreto hablamos Dígame ¿Cómo le hizo Para encontrarte ese monigote? No, no Se me parecía como Como San Judas Como ánima Que lleva el diablo Andaba yo en la santa Y ahí aparecía Andaba yo en En la huerta Y ahí aparecía Para eso sí No le daba huevonada Para actuar No le daba huevonada Pero mire ahora No quieren ir a ver a su madre Un huevonazo de primera nombre Pues si es tonto Por naturaleza, oiga Mire, ¿qué le pidió hace rato? Le pidió tacos ¿Qué le trajo? Tortas No le digo que anda ahí Queriendo agarrar torta Con la tarlocita Fíjese nomás Y lo mismo le pasó Están muy buenas las tortas Sí, muy buenas Andan están Mira, paren Piedra Pómez Oiga Y lo mismo le pasó Cuando lo mandó a Colombia Por coca ¿Qué le trajo? No hombre Este huevonzote Y equivocado De más Le trajo Pexi Y luego Los invitados Que eran de la coca Me mandaron al carajo Pues si, oiga Y todo por este tarado Tantas cosas que le he tenido que aguantar Oiga, comadre Yo vine dos veces a avisarle a este mendigo Que fuera a ver a su madre No ha ido No ha ido Está muy grave La señora, la viejita Está muy grave Regáñelo, comadre Ya lo regañé Yo quiero ver cómo lo regaña Cómo le pega Ya lo regañé Ese huevón Este Su madre enferma Su madre no puede caminar Ah, pero eso sí se acuerda Compadre Cuando venía la señora Cuánta comida nos hacía Este sí le jampaba Para eso no tenía huevonada Ah, tal pollo Mola le entraba El mendigo, ah Es que era muy chico Es, cabrón Nomás que ahora no se puede parar ¿Cómo? Madre de la piernita Y ya ni siquiera una llamada Me han dicho No sé ni cómo estar No, sí, le mocharon una pierna Pero al rato tendremos Repuestas de los familiares No se preocupen Es que les estuve diciendo Que me hicieran alguna llamada Cuando tuvieran alguna noticia ¿Y cuándo me han hecho llamadas? Se me hace que es la familia huevona No, hombre ¿Qué les importa? Pues así son todos los de Piedra Pomeciri Hombre, ¿qué? ¿Qué le puedes pedir? No, pues arrastrándose en el piso Imagínese Piedra Pomeciri Arrastran las patas Arrastran los gos Arrastran todo No, hombre Este es huevonzote Pero si este no se debió De haber llamado ¿Cómo se llama? Se debió de haber llamado Huevudo Permítame, compadre Voy a... ¿Qué conjunto, comadre? ¿Qué teléfono? La comadre Bueno Bueno Ah, no, no, no No estoy enojada Estoy enojada aquí Con este cabrón huevón Es mucha huevonada Le da huevonada pararse Le da huevonada acostarse Le da huevonada tragar Bueno, creo que hasta entrar al baño Y sabe que a veces pienso Que no traga por no zurrar Este huevon hasta las hilachas Bueno ¿Y para qué me hablaste? ¿Para qué me hablaste, comadre? Me da mucho gusto que me hables Oye Oye Si tú nunca me hablas ¿Y ahora qué? Avispa te picó ¿Y por dónde? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué dices? No puede ser posible Compadre ¿Qué pasó, comadre? ¿Qué pasó, comadre? Le digo a mi compadre Que está aquí la visita ¿Qué pasó, comadre? Julita, compadre Espéreme tantito No me des tú la noticia Porque me la estás dando Pásame ese truco Un cabrón De mi compadre, cuñado Pásamelo, comadre No, con usted Mis respetos Y besos Y abrazos Para los niños Pásame ¿Qué pasó, compadre? Cuñado ¿Qué? Ay, no puede ser posible ¿Cuándo pasó eso? ¿Por qué no la llevaron A tiempo al médico? ¿Cómo iba a ir ella solita Si necesitaba de todo Si luego Ya me fui nuestra madre No me diga ¿Y ya le dieron los santos odios? ¿Eh? ¿Por qué? Ay, no, no, no se preocupe Yo ya no les hablo Así no me lo lleve a rastras Ahora sí tiene que ir El cabrón huevón Ahorita vamos para allá Gracias por la noticia ¿Qué pasó, comadre Marcia? ¿Qué pasó? Cuénteme, cuénteme Ya, ya Se murió la madre de este Se nos adelantó la viejita ¿Qué se adelantó? No puede ser Pinch y huegonazo de primera Y nunca ha venido a ver a tu madre Se murió, mi madre Se nos fue la viejita Se nos fue la viejita Se nos fue la viejita Resignación 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 Pero sabes qué Todos vamos para allá, viejo Resignación Se nos adelantó nada más Pero la vamos a alcanzar No hay de ir tan lejos Con eso que le falta una pierna No hay de ir tan lejos Se atapara Ese pendejo Este es un imbécil, compadre Y el que usted me lo ha manejado Ya ya no puedo más Dios, cálpe, 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 vámona Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!